Veamos cómo se forma el suelo. La formación del suelo se debe a la acción de algunos procesos que rompen gradualmente la roca para reducirla a escombros y luego a partículas de suelo. Algunos de estos procesos son mecánicos como la descongelación del hielo o el flujo de ríos. Otros efectos son químicos, como por ejemplo la lluvia ácida que filtra componentes solubles de la roca o la combinación del hierro de las rocas con el oxígeno. Los organismos como los líquenes, cianobacterias y musgos se desarrollan en este sustrato desnudo, atrapando partículas minerales del suelo para más tarde formar los futuros pastos, hierbas y pequeños seres vivos del suelo. Al morir los animales, bacterias y hongos desintegran la materia orgánica, la misma que al acumularse proporciona nutrientes para los primeros vegetales con raíz, enriqueciendo el suelo. Las plantas con sus raíces poseen un papel importante en la formación del suelo, al degradar las rocas calizas por acción química entre el anídrido carbónico y el agua. Las plantas en general contribuyen a mantener la fertilidad del suelo, haciendo ascender los iones de calcio, magnesio y potasio. Al final, al actuar la meteorización física, química y biológica, durante un largo tiempo se va desarrollando un suelo mucho más profundo que alberga a todo tipo de vegetales como árboles con raíces muy grandes y profundas. Cuando la evolución del suelo cesa se llama suelo clímax, punto máximo de desarrollo del suelo y equilibrio con las condiciones ambientales. Este proceso se denomina edafogénesis. Las fases en las que se forma el suelo son las siguientes. Meteorización física. Se produce la destrucción de la roca por acción de agentes físicos, como la temperatura o la presión, o por los seres vivos. Los tipos de meteorización física son Termoclasticidad. Por variación de la temperatura, los materiales se dilatan y contraen en el suelo. En lugares donde hay diferencias, grandes de temperatura, que producen que las rocas se agrieten y se rompan en fragmentos. Gerifracción. El agua, al ingresar en las grietas que presentan las rocas cuando se congela, ejerce una presión inmensa como para aumentar las grietas y romper rocas. Aloclasticidad. Debido al calor, el agua que hay en las grietas de las rocas se evapora y se precipitan las sales minerales que se encontraban disueltas. Al cristalizar, ejercen presión sobre las paredes de las grietas, rompiendo la roca. Meteorización química. Se destruye la roca por acción de agentes químicos, como son el agua, el oxígeno molecular y el dióxido de carbón. Los tipos de meteorización química son hidratación. Cuando el agua se combina con los componentes de la roca, aumenta su volumen de igual manera cuando se evapora. Oxidación. El oxígeno se disuelve en el agua y cae sobre las rocas, formadas por elementos metálicos que se oxidan y al oxidarse se separan fácilmente de la roca, así ésta se destruye. Carbonatación. El CO2, junto con el agua, destruye las rocas más duras como la caliza. El CO2 Gracias por ver el video